¡Ay tu chica! ¡Uno un paso antes de ti! Ok, espérate ¡Mira, miren para allá! ¡Oh no, no, no! ¡Espera! ¡Ya, velo! ¡Fiiine! 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 ¡Pero! ¿Para la ven? ¡No! ¡Pero te pierdo por aquí! ¡Es un río, güey! ¡Es un río, güey! ¡Just don't fall! ¡Just fall so we can laugh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡El Pondillito! ¡Mira, mira, está apretadita! ¡Ay! 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 ¡Ay!